Bueno, estamos aquí con el doctor Gabriel Pérez Corona, dice que le dejé tarea, pero como no viniste la semana pasada, Gabriel, bienvenido por cierto, ahora te fuiste a un congreso, ¿no? Me fui a un congreso, sí, te platico muy rápido, me fui a Ecuador, fíjate que estuvimos allá en la ciudad de Quito, después fuimos a Porto Viejo, a Manaví, y bueno, prácticamente fuimos desde el centro, después la montaña y después la costa. Pero querías ir a un congreso, además de pasear. No, 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 fuimos a varias universidades y centros de gobierno de las municipalidades, allá le llaman parroquias y a los estados cantones, entonces anduvimos en ese tour universitario académico y la verdad es que nos fue muy bien y aprendemos muchísimo. No temas médicos propiamente, más bien académicos. Tocábamos el tema de la salud, por supuesto que sí, toda esta cuestión de la pobreza, el desplazamiento, la inclusión social, aprender de ellos toda la parte del eco-desarrollo, del cuidado, del buen vivir. Bonito Ecuador, ¿verdad? No, hermoso. Los climas contrastantes ahí. Bueno, hermoso, aprender todo el indigenismo que es extraordinario y toda esta política inclusiva empresarial para el hacer bien de toda la parte de agricultura, cultura, por ejemplo. Bueno, y el tema que vas a tocar hoy aquí en Biosalud tiene un poco que ver con todo nuestro contexto latinoamericano, la legalización de las drogas. Fíjate que en la charla ellos no tienen como tal el problema de las adicciones en salud pública. Pero de la producción de Nervantes, sobre todo en la zona pegada a Colombia. Así es, que va con Colombia. Entonces, pero ellos ni siquiera el tema lo tienen en la agenda porque no es parte de su modus vivendi. Son solo exportadores. Claro. Como era México antes. Así es, nada más pasaban y lo que pasa es que te dicen ellos, incluso Colombia, su consumo interno no es muy alto, porque para ellos sería vano venderlo en pesos colombianos y estarías perdiendo los dólares que produce el narcotráfico hacia los Estados Unidos. Entonces, ese tampoco es tema. Y en México, ¿por qué sí ha explotado tanto problema? Fíjate que México yo creo que cambió la singularidad de los procesos del consumo y entonces ahora esto te da por legalización que desde la Ley General de Salud, y no nos remontamos tan temprano, sino que es en 1984 aquí, donde en el Código Federal Penal, bueno, pues ya se está visualando 10 años después, y esto del 94, y aquí te sale el 96, dos años después, una ley que ya trata todo esto de la delincuencia organizada. Ahí comienza aproximadamente, es decir, hace 25 años, el tema de que ya se venía a venir, o ya existía, por supuesto, en demandas amplísimas, pero ahí llega el Congreso y te dice, ¿sabes qué está sucediendo esto? Ahora vamos a pensarlo, vamos a auditarlo, vamos a hacer la política pública a la respuesta de lo que ya en ese momento era un monstruo. Te estoy hablando de que me da la impresión que de inicio se llegó tarde. Hay una hipótesis que yo he escuchado, he leído, de que cuando se acrecienta la seguridad en la frontera norteamericana con México, parte de la producción que iba hacia el mercado norteamericano, y además que llegaba de otras partes del mundo ya a ese gran mercado, los narcotraficantes eligieron dejarlo en México, o la otra que les pagaban con producto los colombianos a los mexicanos, y que también eso se quedó en México, y empezaron a ver cómo lo vendían y cómo lo utilizaban. La ciencia social te dice entonces que los productores, bueno, que están fuera del país, y después el transporte, y por supuesto hacer productivo el negocio con el enlace económico y la vinculación internacional, vislumbran dos posibilidades de negocio. Uno de ellos es en el consumo interno mexicano, pero ¿qué tenían que hacer? Ah, bueno, lo primero que tenían que hacer es darlo a conocer, darlo a percibir la sensación en las partes humanas, tanto de los adultos en ese momento, que ahora ha cambiado, ha cambiado en el asunto porque se está tentando al deseo en los niños, no solamente de secundaria preparatoria, sino hablo de los niños en las escuelas primarias. Aquí entonces eso alienta, es un consumo que les da miles de millones de dólares, y tienes el consumo alternativo también, que es el primer impacto para el asunto de la dolarización de los procesos del narcomenudeo y narcomayoreo. Entonces, esta parte ha sido legislada, ha sido legislada entre las drogas blandas, como lo son la marihuana, por ejemplo, que tiene pretextos por ahí, de que son uno de ellos que es medicinal y el otro que es recreativo, y bueno, con una afinidad de que te dice, bueno, la lesión al organismo es menor, entonces bajo ese tema, vaya, se sueltan las cartas en el congreso y te dicen, hay posibilidad de regulación. Aquí, por ejemplo, este es muy interesante, esta lámina, por ejemplo, nos dice que son las dosis máximas de consumo personal e inmediato. Tú si en la calle alguien toma el opio en dos gramos, por ejemplo, la marihuana en cinco gramos, heroína en cincuenta gramos, la cocaína en quinientos miligramos, entonces, aquí te van dando las dosis y las formas en que las puedes encontrar. ¿Esto ya no es delito por tantos dosis? No, no, tú puedes tener, por ejemplo, una pastilla de paracetamol, si se vale la analogía y traes esa misma cantidad en cocaína, bueno, pues no pasa nada, porque esto ya está legislado. Hay un malentendido en el país. Pero no ha funcionado, ¿no? No, no, pero tú te… Terminó la violencia, la crisis delictiva relacionada con el tráfico de drogas, con todas estas leyes de los años anteriores, pues sabe que no, no está caminando el tema. Ahí es donde nosotros hemos confundido los términos, porque la naturalidad es que, por ejemplo, aquí se trata, fíjate, esto hay que entenderlo muy bien, porque te dicen gramaje, pero entonces después también te dicen en dónde, en dónde lo estás usando. No es lo mismo que para tu beneficio personal, alguien que lo traiga en la ropa y te tomen esto y sea la primera vez, no pasa nada. Pero si esto te lo toman así y es un niño y es en la escuela, eso ya se considera delito. La sujeción, por ejemplo, los gobiernos o los congresos o tribunales específicos específicos para drogas en México, solamente en el norte del país se consideran vigentes y, por ejemplo, en Nuevo León. A ver, pero no es un contrasentido que te digas, hay una dosis personal que no está apenada, pero el tráfico está apenado. Entonces, ¿cómo te hiciste con tu dosis personal? Exacto. Si un tipo le vende a 50 su dosis personal, pues ese sí trae 50 pastillas o dosis o carrujos de marihuana y así ya es tráfico. Tienes toda la razón. Porque ya vas entre el tema, un tema es la producción, otro tema es el transporte, otro es la vinculación y otra cosa es la distribución y otra cosa es el consumo. Recordando que el proceso utilitario del consumo finalmente aparecería como el último eslabón de esta cadena. Entonces, aquí hay que tener mucha prudencia porque cuando el consumidor trae la dosis permitida en su primera vez, no es tema de hacerlo sujeto, de penalidad. O sea, la segunda vez… Pero tendrías que investigar dónde lo adquirió usted, ¿no? Ah, bueno, pero es que ese es otro tema. O lo otro, legalizar todo. Ese es el asunto porque tú tienes que considerar la ley general de salud, tienes que la propuesta de penalización. Hay una ley federal del narcomenudeo y también hay una penalización de crimen organizado. Entonces, si disponemos en un menú, son platillos distintos a los que cada persona o cada enigma que tú puedes sacar dentro de lo que estás escultando, por ejemplo, de manera policial y dónde lo vas a colocar dentro de ese menú. Bueno, ahí es donde te entra la discrepancia y la falta de política pública que no ha sido a la par de lo que es el consumo, distribución y venta. Es muy pronto, pero ya se tienen algunos estudios médicos, aunque sea iniciales, sobre lo que está pasando en estos estados de la Unión Americana donde ya se ha legalizado, primero la venta medicinal de marihuana, por ejemplo. Y luego ya la venta recreativa. Eso ya no tiene ningún problema en los Estados Unidos. O sea, pero porque te pongo… No, solo en dos estados está en este momento. Para venta de recreativas. Recreativa. Medicinales más. Medicinales más. Pero te pongo, por ejemplo, lo que está pensando Colombia. Colombia lo que te dice es, ya no solamente ellos están viendo cómo sí es posible la legalización, más sin embargo ahorita está el tema de la calidad. Porque entonces ya entra el tema de la salud pública. Claro. Y ahí no es lo… tú tienes que generar una regularidad con un índice, ¿de acuerdo? Para estar vigilando a tus consumidores de que no tengan un daño social, no tengan un daño personal, individual y eso no te creciente la violencia dentro de esa parte que sería policultural. A lo que vamos es, te tendrían que hacer las pruebas de pureza. Porque si bien es cierto, el consumidor es un eje de ataque. Te pueden vender por 10 pesos en una calidad que sea inocua, inofensiva y o te pueden dar por los mismos 10 pesos algo que te pueda matar. Ah, pues sí. Habrá calidades en el mercado, ¿no? Claro. Pero alguien lo tiene que regular. Ah, esta regularización también es parte de otro tema. Aquí el plan que nosotros tenemos es que los ministerios públicos, bueno, ahí ellos deberían de ejercer una titularidad efectiva. Los tres ejes de gobierno, porque esa es otra cosa, la municipalidad, la federalidad y por supuesto el Estado, en cuestión de regulación, en cuestión de que se pongan de acuerdo en las políticas públicas. ¿Los médicos qué piensan? El gremio médico. El tema médico es muy sencillo, este es el que donde no hay ningún problema. O sea, si tratas a una persona que tenga consumo y lo hace con conciencia, lo hace de manera determinada, cuidada, a esa persona no le va a pasar nada. Si lo hace frecuentemente, bueno, llegar a un momento es un enfermo. Conductas de riesgo y conductas de moderación, ¿no? Por supuesto, aquí hay clínicas de adicciones. ¿Qué pasa con los alcohólicos? Igualito, igualito. Ahí no es ni tema. O sea, eso está muy claro. ¿Pero por qué está doble moral de nuestra sociedad? Porque el alcohol sí, la marihuana no. ¿Tú a qué lo atribuyes? Y te pongo una tercera. O sea, porque los refrescos con azúcar y todos los emblemas contra la obesidad, a favor de la obesidad y todo esto, que eso te deja muchísimo más dinero que es legítimo que el consumo de drogas. Entonces, ¿tú eres partidario de la legalización del consumo, de la producción y consumo de drogas? No, no estoy en eso. Me parece que esa no es la salida. Categóricamente te lo digo. Hay personajes importantes que ya se han pronunciado, varios expresidentes que en su momento no hicieron nada, no sé, Dios, César Gaviria. Pero su tema es la marihuana. Vargas Llosa, etcétera. Sí, más sin embargo, por ejemplo, Vargas Llosa su origen es peruano y en el terreno andino esto es cultural ancestral. Entonces, por ejemplo, ahorita que te digo que vengo de los Andes, esto tampoco es ningún problema. ¿Probaste hojas de coca? No, no las probé, pero... Las masticas para... Ellos las mastican, sí pregunté. Y es un tema que no hay ningún problema. Ellos las mastican, suben a las montañas, luchan contra una presión atmosférica y esto les hace a ellos tener mucho más trabajo rudo, por ejemplo, en Machu Picchu, bueno, en toda esta zona de cultivo. Pero ellos tienen una cosmovisión distinta. No es ni siquiera tema espiritual, ¿eh? Ese es tema de trabajo, es un tema de potencia física para la labor. Es decir, aquí nuestros campesinos, por ejemplo, yo que hice mi servicio social en la Concepción, Guanajuato, te puedo contar que se levantan a las 4 de la mañana, quiebran un par de huevos de gallina, le ponen jerez y le ponen té de canela. Y jerez tres coronas. Jerez tres coronas, ojalá le fueran mis parientes, ¿verdad? Y en eso lo bebes, el día que yo lo bebí, no, bueno, no sabía ni qué hacer de tanta energía que sientes a las 5 de la mañana, ni más que te sabía, ¿no? Sientes que rayas y brillas el suelo. Igual ese es el tema de ellos. Más sin embargo, por ejemplo, también hay una ley, y esta es una ley mexicana, donde, este es bien interesante, donde el campesino que hace la siembra y que después fomenta el crecimiento y después hace la cosecha, el juicio penal, el tribunal, para él es diferente que al que la compra, la transporta y la comercia. ¿Más grave en el primer caso? No, no, en el primer caso se protege al campesino, porque entonces ahí lo que estaba haciendo la penalidad es de que estos campesinos eran usados porque son indígenas, ignorantes y esclavos. Guerrero. Te voy a un último tema, señor. ¿Nos lo aventamos o no? Adelante. Las cárceles. Ese es un tema muy sensible y te lo voy a tocar... ¿Las que tienen túneles o sin túneles? No, los sin túneles. La de los pobres. Te lo voy a tocar en el tema de mujer. Y ahí, ahí este tema de la legalización ya va a tomar un color rosa. Pero es un color rosa digno, es un color rosa que debemos defender. En el 60% de los casos, las mujeres que han sido detenidas son por uso y abuso en la cuestión de tráfico de narcomenudero. Por introducirlas a la cárcel, a sus parejas. Por introducirlas a las parejas, que es un tema de conquista en el sentido del amor, en el sentido de la sexualidad. O de jerarquía del varón. Y o en la trata, en la jerarquía. Entonces, eso hace una masculinización del uso, del tráfico de drogas a través de las mujeres. Y los penales en el tema de drogas, las mujeres están hasta en el 70% recluidas. Cuando el verdadero problema está fuera en el tema de barro. Ahí es cuando te pones a pensar y dices, hay madres que dejaron a sus hijos, hay personas que fueron engañadas, hay personas, mujeres, que son tan honrosas como todas. Hijas que dejaron a sus padres ancianos. Así es, y que tienen que estar recluidas por desconocimiento de la ley y por una autoridad androcéntrica, que aún todavía hoy no podemos evitar que el tema de rosa es importantísimo. Pues no suena todo bien, salvo que no estás de acuerdo con la legalización. No está el país. ¿Tú crees? No, 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 o sea… Vamos empeorando, la violencia aumenta, el consumo aumenta, el consumo desregulado, el consumo de droga de mala calidad. Es que el tema es otro, o sea, aquí el eje de pensar es que no tienes una vinculación y un ejercicio de la ética… Tú crees que los gringos son más avanzados que nosotros. No, pero los gringos son consumidores. Los gringos son los que han hecho el comercio y los millones de dólares que vienen de América Latina. Nosotros somos nuestros esclavos. El tema de Estados Unidos no nada más es la droga. Si por corrupción fuera no podríamos hacer nada en este país, ni poner empresas. Pero imagínate, los Estados Unidos, todo lo que está haciendo, dejando pasar todas las armas y vendiéndolas. Esto es un tema de guerra y es un tema de intereses económicos por demás. El doctor Gabriel Pérez Corona, seguramente también se opone a los matrimonios entre parejas del mismo sexo. No, 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 no. Ese es otro tema. Ese es otro tema, sí, sí. Muy bien. Si me va a poder tarea ese es otro tema, sí, claro. El tema era las drogas, nada más, y la legalización. Bueno, seguiremos platicando de estos temas. Harto interesante, sí. Ahí está. Muchísimas gracias. Para servirle. Voy a una pausa y regresamos.